Tengo una cruz bien labrada, para el día que yo me muera Quiero un cepillo a mi gusto, que no lo ordene cualquiera Sería una ausencia tranquila, si de este mundo me fuera No quiero que a mi me llore, cuando a la tumba me lleve Con lágrimas mal tiradas, que no las llevo conmigo De muerto no quiero nada, en vida yo fui el amigo Dejo mi fe y mi esperanza, solo en mi esposa querida Cuando me encontraba en cama, solita me acompañaba Y los amigos más fieles, con los dedos los contaba Ay mundo ingrato está lleno, de envidias y falsedades Jamás conoces la gente, de cortas y más edades Los perros de casa muerden, aunque te canses de darles Esto le digo a mi gente, a los que no me quisieron Un sentimiento a la tumba, llevo y ni cuenta se dieron Me voy tranquilo y sin pena, motivo no lo supieron Dejo mi fe y mi esperanza, solo en mi esposa querida Cuando me encontraba en cama, solita me acompañaba Y los amigos más fieles, con los dedos los contaba Jaguar de la unión Gubernera Y los amigos más fieles, con los dedos los contaba